¡Oh, hola, chico! ¡Señor desayuno! ¡Suéltame! ¡No quiero ser comida de desayuno! Pero todos aman el desayuno, ya lo verás. ¡Acabo de convertir al señor almuerzo! ¡El señor Fronch! ¡Lo sé! ¿No es genial? ¡Hermano, detente, por favor! También nos gustan las otras comidas, ¿ok? Pero el desayuno es la comida más importante del día. ¡No te está del escuchando! Entonces no hay otra opción que detenerlo. Es hora de una. ¡Pelea de comida! ¡Come grasa de tocino! ¡Oh! ¡Yummy! ¡Disfruta los croques de las tetas! ¡Crema de trigo en camino! ¡Waffles, waffles, waffles! ¡Oh! ¡Más delicioso! ¡Qué difícil luchar como huevo! ¡Oh! ¡Es muy poderoso! ¡Ay, deberíamos aceptarlo, titanes! ¡Nada es mejor que el desayuno! ¿En serio? ¿Acaso es? ¡No puede ser! ¡Hermano, sí es! ¡Señor Postre! ¡Sí! Disculpe, señor desayuno, pero ya es hora de que hagas el desayuno. ¡Comencemos con un par de bombos de cereza! ¡Oye! ¡Ahora ten una pizca de chispitas! ¡Y remata con chocolate derretido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya es hora de batir la crema! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Volvimos a ser normales! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, señor! ¡Perdón por convertirlos a todos en desayunos! ¡Supongo que el poder se me subió la cabeza! ¡Ja, ja, ja! De ahora en adelante, solo desharemos el ayuno cuando este deba deshacerse. ¡Así es! ¡Ya aprendimos la importancia de comer bien balanceado! ¿Quién quiere helado para la cena? ¡Ja, ja, ja! ¿Hm? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!